Mira el reojo Bota, va el surrazo de Bota, segundo palo, arriba Garcés de cabeza, lo va bajando, segundo palo, salta Galván, la bajó, remató, ¡gol! 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 ¡Savalero! ¡Tomas Galván a los 26 minutos del primer tiempo! ¡Centro de Bota! Garcés de arriba, la bajó, el segundo palo, le cayó a Galván, el balón quedó picando, bollando, cerca del palo derecho del arquero Durso, no sé cómo hizo, pero estaba tapado, sin tanto recorrido entre el pie derecho y la pelota, la puso arriba, imposible para el golero Tripero, señoras y señores, hizo fácil lo difícil, Tomás Galván a los 26 del primer tiempo, Colón 2, Gimnasia 0, Galván lo hizo. ¡Gol! 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 Bueno, lo decíamos, es ir un poquito más para encontrar rápido, porque no tiene resistencia, no presenta resistencia, Gimnasia, fíjense que vino un centro cruzado para que venga Garcés, la meta en el segundo palo, Galván aparezca libre, nadie fue con Galván, Galván cabecea realmente mal, pero cabecea tan mal que nadie fue y le dieron la chance a que vaya a buscar una recuperación de esa jugada y ahí Galván desde el suelo termina agarrando la del aire y poniendo el 2 a 0, la chance de Colón que lo traduce directamente en goles, cero resistencia en el rival y Colón aprovecha.